Hey, muy buenas amigas y amigas que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Rector Antes que nada quiero avisarles que tengo un poco de tos, así que si ven que toso disculpen Estoy usando el celular para grabar, o sea grabar la cámara Más que nada porque ya que estoy haciendo directo digo bueno ya que configure todo en OBS Estaría bueno grabar y poder grabar de esta manera y que me puedan ver un poco más los tutoriales Recientemente hicimos una serie de, un directo que lo tiene en el canal Donde decidimos hacer una serie de Crea tu propio MOV, que este es el primer episodio Y elegimos una lista de MOVs, que aquí los tengo Que vamos a hacer en esta serie, desde principio a fin, es decir modelarlo Texturizarlo, animarlo, ponerlo en el juego, si? Y bueno, ponerlo en el juego La lista de MOVs que quedó es Suricata, que es el primer MOV que vamos a realizar El cangrejo Luego un pájaro, luego un golemo estático Una serpiente para el desierto Un auto, un helicóptero, un mono, un capibara O... O carpincho, nutria Y un mapache Más o menos están del orden Del más fácil a más... Del más fácil al más difícil Si ustedes quieren dejar algún MOV, déjenlo en los comentarios De igual manera no sé si vamos a hacer todos estos Capaz que agarro y hago... Hago un... En Twitter una votación para que puedan votar el próximo MOV que vamos a hacer Para que no sean tantos, no? Pero bueno, la idea de esta serie es que ustedes puedan Iniciar En esto de programar De crear su propio MOV desde cero Modelarlo y demás Viendo mis videos No, son tutoriales Pero realmente voy a ir un... Van a ser un poco más largos Y voy a explicar mucho más Pero bueno, es para que ustedes vean que también a mi van a salir errores Y como los podemos solucionar Pero vamos a arrancar Me encuentro en la última versión de Blockbench La 4.1 Como ven es la actualización de Navidad Y bueno, lo que vamos a hacer De hecho, bueno, acá tengo el... Minecraft Entity Wizard Que podemos hacer un video más adelante de esto Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es venir a File New Y aquí mucha gente se pierde Porque me dicen... Hacen su modelo en Generic Model Y luego no les funciona en el juego Para Bedrock es importante utilizar Bedrock Model ¿Sí? Es muy importante Así que lo vamos a seleccionar Bien, acá nos pide el nombre del... El nombre del archivo Que le vamos a poner... Suricata El modelo y el identificador Le vamos a poner Suricata también Acá en Vmod Nos pregunta si queremos usar Box o Perface Por el momento lo vamos a dejar en Box Y luego lo vamos a configurar Y en Textura todavía no vamos a tocar nada Luego lo vamos a configurar Lo vamos a dar a confirmar Y bueno, ya estamos en Blockbench Si le damos... Si le damos... Mantenemos pulsado clic derecho Podemos movernos ¿Sí? Si mantenemos pulsado la ruedita del ratón Eh... bueno, podemos... Si hacemos para atrás o para adelante Podemos ir acercándonos Y si mantenemos pulsado clic izquierdo Nos podemos mover de esta manera, ¿no? Algo importante Y es que a la hora de crear sus mobs Van a ver que acá hay un norte, ¿no? Una N de norte Ustedes tienen que hacer que su mob Mire al norte Siempre Porque si no, luego Capaz que lo hacen mirando a otro lado Y cuando lo ponen Ven que el modelo está al revés Y el error es S Eh... ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí la herramienta Con la B corta de mover ¿Sí? Obviamente ahora no nos aparece nada Tenemos la herramienta de SD Resize Que es como reescalar Tenemos la herramienta de Rotate Con la R La del pivote Y Vertex Snap Que yo no lo utilizo mucho, la verdad Pero bueno, vamos a arrancar Voy a primero crear un Group Que le vamos a llamar Base Si dan doble clic Le pueden poner nombre Base Eh... Creo que por el momento Voy a poner Mi webcam de este lado Porque como no vamos a usar todavía las... El tema de las texturas No hace falta Así pueden ver la parte de... De los huesos y demás Creamos un hueso base ¿Por qué? Porque este hueso va... Disculpen Va a contener todo nuestro modelo Eh... De hecho el hueso base Siempre tiene que estar en el medio En la base ¿Si? Esto es una buena práctica de modelado 3D Ahora vamos a crear un nuevo Group ¿Si? Y le vamos a poner Cuerpo Este va a ser el cuerpo De nuestro personaje Y este lo vamos a subir un poquito ¿Si? Eh... Tenemos dos maneras de modelar La primera es modelando Solamente agregando cubos y estirándolos Y otra es que podemos usar el tema de los valores acá Que a mi manera para algunas cosas es mucho más cómodo Y para otras no Pero bueno, vamos a arrancar Tenemos el cuerpo Y ahora en el cuerpo Vamos a crear un cubo Ahí tenemos nuestro primer cubito ¿Si? Voy a ver El concepto Más o menos como es Lo voy a tener aquí al costado Y lo que vamos a hacer ahora Es por ejemplo Con la herramienta De Resize Ven que nos aparece Como es con la Pulsando S Nos aparecen como esto Que si yo voy pulsando Se va estirando ¿No? Voy a pulsar CTRL Z Porque quiero que vuelva hasta como antes Y ahora Voy a hacer Por ejemplo Algo más o menos así Como ven Acá lo puedes hacer a ojo Pero si ves a la derecha Podemos ver que ahí Está en tamaño de 8 ¿No? Entonces Ahora si yo le doy 8 en Ahí Si le doy 8 En todos los ejes Como ven Me va a crear Como un cuadrado perfecto ¿No? Para esto Lo que les digo Que sirve también Modificar esto Para no tener que estar Haciéndolo a ojo Entonces yo por ejemplo Lo voy a hacer así Y le voy a dar Un tamaño de 6 Y esto lo voy a mover Un poco Medio en el centro Del pivote Pivote se le llama A este puntito de acá ¿Si? Que de hecho Si ponemos la pelo Podemos mover Lo voy a poner ahí Y lo voy a mover Más o menos así Voy a poner un poquito Más para abajo ¿Ven? De hecho Voy a mover el cuerpo Para abajo Y ya te estoy diciendo Que creo que voy a poner Esto un poquito Más así Ahí Va quedando Y como ven Como moví El Moví el pivote El pivote Está en el centro ¿Si? Por ejemplo Si hubiera quedado ahí Bueno lo puedo mover Con la P Ya que es el cuerpo Recomiendo que esté En el centro del pivote Bien Tenemos esto Ahora Voy a hacer Por ejemplo Una de las patas Voy a crear un nuevo grupo Le voy a poner Pata Y quiero que este Este dentro de cuerpo Si es muy importante Porque cuando yo mueva cuerpo También se van a mover Mis patas El pivote Voy a seleccionar la herramienta Y voy moviéndola Para que quede Más o menos Así Si pulsamos el teclado numérico Por ejemplo Si pulsamos 5 Nos va creando Podemos ir haciendo Estas vistas ¿Ven? Entonces podemos trabajar De manera más sencilla Pero yo en mi caso Lo voy a dejar así Como ven Acá me estaba equivocando Y es que yo estaba trabajando Mirando por este lado Y está mal Porque este es el norte Entonces el pivote Tiene que estar Para este lado De hecho Como ven acá está abajo Así que lo voy a subir Un poquito más Y ahora que ya lo tengo ahí Voy a crear Un cubo Que lo voy a sacar Para afuera No ¿Ven? Que no pasa nada Eso es porque estaba Moviendo el pivote Muy importante Que tengan en cuenta eso Voy a poner el move Y voy a mover mi cubo afuera Y ahora Lo voy a rescalar Voy a hacer una pata Bastante sencilla Algo más o menos así No saben El calor que hace acá Hace muchísimo calor Bien Creo que ahí puede ser la pata Obviamente quiero hacer Un modelo bastante simple Para que no sea muy complejo Pero creo que ahí la pata Podría ser Lo que voy a hacer ahora Es duplicarla Con control D La selecciono Pulso control D Y ahora Voy a mover Seleccionando todo Lo voy a mover Bueno Como ven el pivote No me deja Así que lo voy a mover a mano Ahí Y voy a mover el cubo También por separado Y listo Como ven Tenemos ya nuestras patitas Ya sé que es un modelo Bastante simple Pero bueno Esa es la gracia De lo que les dije De los mobs Vamos a arrancar Con modelos simples Y cuando vayan Haciéndose más complejos Lo vamos a ir Vamos a ir Haciéndolo con más detalle Por eso el helicóptero Está muy abajo En la lista Y no está primero Tenemos esto Ahora en el cuerpo Voy a crear un nuevo grupo Le voy a llamar Cabeza Y el pivote Lo voy a poner bien arriba Justo Más o menos en el medio Pero bueno No va a poder ser Porque el modelo No da que esté en el medio Aunque Como ven Les quiero mostrar Yo quiero que esté en el medio Pero no puedo Si ven acá En el eje X Yo lo muevo Está en menos uno Y si lo pongo acá Está en cero Así que tranquilamente Puedo poner Menos 0.5 Y ahí me va a quedar En el centro Que mucha gente Esto no lo sabe Que lo puede hacer Que puede poner valores Más chiquitos O sea A Blockbench Le pueden poner muchísimo detalle A los modelos Lo voy a dejar ahí Y ahora voy a crear Un cubo más Y Está viendo que las suricatas Tienen la cabeza más chiquita Así que Voy a hacerle la cabeza Un poquito más chiquita Vamos a ponerla ahí Ahí está Más o menos Aunque ahora que lo veo Creo que lo voy a dejar Tamaño completo Si Porque queda medio raro Pero claro Ahora como yo moví El pivote al medio Como ven Ahora se me sale de acá Y esto porque el pivote Está en el medio Yo no quiero que eso pase Así que Viendo esto Me doy cuenta Que el tamaño Debería ser 7.5 No Debería ser 7 Y debería moverlo Un poquito Así Un 8 No Va a tener que ser un 7 Y nos va a pasar lo mismo Vamos a tener que Acá lo vamos a tener Vamos a tener que dejarlo en 3 Sacar el valor 4.5 Y ahí está Y me quedo más o menos bien Voy a Aumentarle un poquito La cabeza Está quedando Cualquier cosa Menos una suricata Pero bueno Una vez que tenemos así Voy a agregarle Otro cubito más Porque quiero hacerle Una nariz Como ven Es como jugar Más o menos Con plastilina Es nada más agregar Agregar elementos Y Ir alargando Más o menos así Podría quedar Aunque ahora que lo ven Yo lo que estoy haciendo Como ven Es duplicar mucho Los cubos ¿Sí? Control D Recuerden Para duplicar Y lo que voy a hacer Es por ejemplo Quiero ver como queda esto Pero estoy viendo Que nos queda muy bien No Aunque podría dejarlo así Capaz Lo voy a dejar así Pequeños detallitos Y ahora nos faltaría Los ojos Que los ojos Se los vamos a hacer Con textura Así que no le vamos a poner Ahora nos faltarían Unas orejas Que para las orejas Lo que voy a hacer Es agregar un nuevo grupo Le voy a poner oreja Porque quiero que la oreja Se mueva Así que Voy a ir poniéndola así Lo voy a dejar más o menos Ahí arriba ¿Verdad? Vamos a agregar Un cubo Lo vamos a sacar Para afuera Y la oreja Yo recomiendo que Quede un poquito Del cubo Adentro del modelo Porque De esa manera Lo que hacemos Es que cuando Movamos la oreja No se salga ¿No? Porque si no Al moverla Una parte Una de los Si está muy pegado Lo que va a hacer Es que se sale Y queda muy feo Así que siempre Dejen un poquito El modelo adentro No No va No va a Explotar micras Por eso No se preocupe Por el momento Voy a dejar así La oreja Incluso me gustaría Que no tenga Este grosor Así que Voy a poner Aquí en el eje Y Voy a poner 0.5 Como ven Me va a quedar Más finito Pero me va a quedar Mejor A mi parecer ¿Si? Por ahora Lo vamos a dejar así Voy a duplicar La oreja Control D Voy a mover El pivote Acá Como ven Acá no puedo Y el cubo También lo voy a mover Perfecto Ahí lo tenemos Las dos orejitas Antes que nada Voy a venir a File Y voy a guardar El proyecto Muy importante Ir guardando Voy a poner Reactor 3D Blockbench Tutoriales Le voy a poner Mayucla Para no olvidarme Suricata Bien ¿Qué más nos falta? Voy a ponerle La cola Ahora Voy a venir De nuevo al cuerpo La cabeza Ya la podemos Dejar de usar Voy a venir Al cuerpo Aquí le voy a poner Un nuevo grupo Le voy a poner cola Y obviamente La cola El pivote Va a tener Que estar Aquí debajo Si Más o menos Como ven No está centrado Bueno Ahora si Y aquí Voy a agregar Un cubo Lo voy a escalar Voy a hacer una cola Bastante simple No quiero que sea La gran cosa Lo voy a dejar Así Incluso Lo que voy a hacer Es dentro de cola Voy a agregarle Otro grupo Y le voy a mover El pivote Porque quiero que Esta cola Se tenga Más movilidad Que no solamente Sea un coso Que se mueve Sino que se pueda doblar Así que voy a poner Un pivote Voy a duplicar Este cubito Lo voy a arrastrar Al otro hueso Y me va a quedar Algo así Bien Ahora van a ver Que está obviamente Todo estático Cuando lo animemos Van a ver Lo bien que va a quedar Ahora lo que quiero Es Voy a agregar Las manos Que es lo único Que me falta Voy a volver A cuerpo Voy a agregar otro Y le voy a poner Brazo Voy a poner el pivote ahí Más o menos Creo que está bastante bien Y el brazo De la suricata Es medio complejo Porque parece Que es más o menos Algo así Lo voy a poner Un poquito así Y voy a ponerle Otro hueso más Igual que la cola Porque es muy raro Ya les digo Es muy extraño Voy a volver A duplicar el cubo Lo voy a volver a mover Voy a hacer lo mismo Que con la cola Ahí Incluso ya les digo Que esto lo voy a mover Un poquito más Chiquito Y Acá puse Brazo Voy a ponerle Brazo Y de nuevo Control D Vamos a mover Todo Vamos a ir moviendo Todas las cosas Ahí está Listo Y esta Sería Nuestra Suricata Como ven Es un modelo Muy simple Ya lo sé Y ustedes dirán ¿Qué son Todos estos colores? ¿Por qué quedó Tan Tan plano? ¿Le podríamos agregar Detalles? Sí Ahora Que ustedes tienen Su modelo base Este modelo Que bueno Voy a suponer Que lo van a ver Hecho conmigo Mientras iba haciendo esto Ahora que tienen Este modelo Ustedes La gracia Si estuvieran Haciendo un addon Más complejo Sería Bueno Ya tengo la base Lista Ahora hay que ponerle Detalles Por ejemplo Podríamos añadir Un pequeño cubo Aquí arriba Por ejemplo Lo vamos a hacer De hecho Vamos a agarrar la cabeza Vamos a añadir Un cube Un cube Que lo vamos a mover Y por ejemplo Podríamos Añadirle Un poquito De detalle Así ¿Ven? Más o menos Así Para que tenga Un poquito De detalle En la cabeza ¿No? Que no se vea Tan plana También Podríamos Darle un detalle A la cola Por ejemplo Podríamos hacer Que en vez Que el tamaño Sea 12 Sea 1.5 Y 1.5 ¿Sí? Y obviamente Esto para que quede bien Ahí puede quedar El tema Que quede bien centrado Ahí debería ser Menos 0.5 Para que quede Bueno Ahí no queda centrado Porque 0 Se va 1 Se va Menos 1 Se está yendo Le voy a poner Menos 0.8 0.9 No 0.6 No 0.7 Menos 0.7 Y ven que Le da Un pequeño detallito Ahí Bueno Es esto ¿No? El tema De empezar a decorarlo De por ejemplo Podrían añadir acá Un poquito más de detalle Un detalle En el cuerpo Pero bueno Yo lo voy a dejar así Por el momento Porque no quiero hacerlo Muy complejo Como saben La gracia de este video tutorial Es que ustedes Sea un modelo sencillo Para arrancar Ya se va a ir complicando La serie Van a ir viendo Que mientras la vayamos Haciendo Se va a ir complicando Lo que si Voy a hacer Es Dejar a esto En 0.5 Ahí Para que quede mejor Lo vamos a dejar así El modelo En el siguiente video Lo que vamos a hacer Ah Antes de irme Quiero que vean Que si voy a la pestaña De animate Si Por que pusimos Ven que ahora me aparecen Solo los huesos Bueno por ejemplo Por que pusimos cuerpo Porque poniendo cuerpo Si yo ahora Bueno acá a mí se necesita La animación Le voy a poner una de prueba Más que nada Después lo voy a borrar Si yo selecciono El cuerpo solo Que es el hueso base Como ven Está mirando al norte Y hago así Puedo rotar todo mi Mi modelo Así que Tenemos un hueso guía Y bueno Luego tenemos por ejemplo El tema del cuerpo Como está todo el modelo También se puede mover Pero luego por ejemplo Podemos mover la cabeza La podemos mover así ¿Verdad? Podemos agarrar las orejas Las podemos mover La cola ¿Por qué le pusimos dos huesos? Porque podemos hacer así Y podemos hacer así también ¿Ven? Que se va doblando Los brazos Bueno Podríamos agarrar ahí Y tomar este brazo Y también dejarlo así Como ven Ven que se puede mover Todo ahora Perfectamente Pero bueno Esto lo vamos a dejar Para el próximo video Voy a poner Control Z Porque no quiero que De hecho voy a eliminar Esta animación Porque no quiero En este video hacerlo En el próximo video tutorial Lo que vamos a hacer Es texturizarlo Y en el próximo Lo que vamos a hacer Es Vamos a animarlo Y bueno Luego vamos a meterlo al juego Espero que les haya gustado el video Para apoyar esta serie Estaría bueno Que dejen su me gusta Y su comentario Así yo puedo ver Que les interesa Y puedo seguir trayéndoles la serie Porque si veo Que no les interesa mucho No tiene mucho sentido Que la haga Pero bueno Espero que a ustedes Les emocione Y ya les digo Por ahora vamos a hacer Este modelo Pero miren La cantidad de mobs Que vamos a hacer ¿Sí? Todos estos mobs Los vamos a hacer Que se van a ir complicando Cada vez vas a tener Más detalle Y va a tomar más tiempo Pero bueno Para arrancar Creo que del concepto feo Que tenemos al modelo Más o menos se entiende ¿Sí? Pero bueno Eso ha sido todo Espero les haya gustado Recuerden Compartir el video Si quieren ayudar al canal Pueden compartir Y además tienen En la descripción Tienen mi Patreon Y mucho muy importante Es que si quieren Ayudar al canal Y ayudarme como desarrollador Descargar mis juegos Y jugarlos ¿Sí? Mis juegos Son gratuitos Están en la descripción Así que si los quieren apoyar Por favor Ahí los tienen Así que nada Lo dejo por acá Nos vemos Les mando un abrazo Y nos vemos en el próximo video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!